por el diálogo y que también es sin duda alguna como agudos analistas han dicho una transición que se está dando solamente ver la fotografía las personas, los protagonistas de los últimos tiempos en Cuba y de la Santa Iglesia y de la atmósfera que rodea esta reunión nos dice que hay que tener mucho mayor detenimiento, mucha mayor serenidad para analizar lo que ha ocurrido no solo en México sino también en Cuba y sobre todo tener esperanza y fe por el tiempo por venir sigamos escuchando la presentación de las dos delegaciones las delegaciones que acompañó al Santo Padre y también por supuesto la reunión con parte de la conferencia episcopal